que lo que coño estamos en new jersey hoy aquí va quedando todo mi gente ustedes saben en la gira de jr y el vídeo que era lo que era el administrador de nuestra gente que baila en el poche el 30 la gente va a meter de una bebé que lo que no aparece la gente va a estar así vamos a la pala número 7 ustedes saben mi gente que hay que nos estamos esperando la gente nunca ha dejado el año y lo año y una vaina bacana de este lado jr y el vídeo el poche en la casa el vídeo en la casa de la casa toda esta gente que no pidieron que están en la casa pero estamos en la casa ya ubicando todo